Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión estoy ganando las recompensas de Division Rivals y Full Champions de esta semana Espero me toque algo porque ocupo por ahí unas 180 mil monedas más todavía para completar el equipo Que esta semana me estoy haciendo un equipo más tocho para ver si logro mejorar bastante en mi rango Igual todavía quedan 10 y no ocupo tantas monedas, ocupo como 140 mil, realmente exagero un poco Aunque si aquí me salga algo tocho en los rojitos pues podría cambiarme la idea Este Inks sería buena carta pero la verdad no la voy a utilizar así que nos vamos por Luis Alberto Vamos a ver si en este otro nos toca algo, dudo que salga algo Si, yo Pedro, no tiene malas stats, tiene 4-4 Pero son cartas que no voy a utilizar realmente, este Traore también Chetadillo Pedro, son cartas que no voy a utilizar Y pues una vez estos dos rojitos bastante malos, vamos a por los, bueno no bastante malos pero que yo no voy a utilizar Vamos a por los sobres, 6 sobrecitos, aquí es donde quiero que se venga la chicha gente Donde salga las moneditas, las moneditas, ya sé perfectamente cuando es caminante y cuando no Ya gracias a los que me dijeron los comentarios, por ejemplo este lo puedo saltar porque sé que no era caminante Posiblemente podía ser panel, si podía ser panel, pero no es caminante y no, no era panel, era alarma como vemos Ya estoy especialista en esto, hay que decir que ahorita también algunos de estos jugadores no brillantes valen moneditas Así que es importante venderlo todo, va empezando el juego, yo les recomendaría eso que vendieran todo Voy a descartar esto, yo ahorita más, sobre todo que ando roscando monedas Realmente no ocupo porque tengo, ahorita van a ver ahí que tengo Bastantes jugadores que podía vender para sacar monedas Tengo Lenglet, Consombra, Goretzka, Royce, tengo mi equipo prácticamente lo estoy vendiendo O sea que no lo he vendido pero no me fijé si era caminante o no No es, pero quiero esperar a venderlo hasta el viernes que sea el día de Food Champions Porque creo que ese día suben bastante los precios, entonces puedo sacarle más monedas al equipo Por eso mismo me estoy esperando un poco a venderlo Yo recomiendo eso también, que vendan los viernes, jueves Y traten de comprar los lunes, martes Los martes me parece un buen día para comprar, por lo que he estado viendo estos días Y yo compré el martes a precios bastante baratos, honestamente Hoy solo compré un jugador el día miércoles y como que, no sé El precio ya no fue tan barato Español, lateral izquierdo español, ¿quién está? Ay, Bernat, es 1.083 Le subieron bastante a la media, eh Y el ritmo haría falta subírselo, en la vida real corre bastante Bernat No sé por qué tiene tampoco ritmo Si en la vida real corre bien A Kanji también, este puede valer moneditas, sobre todo siendo azul Ven, sus 3.000, 2.000 moneditas nos llevamos por ahí No está mal, igual es la Champions, esos los guardas Y luego te suben de precio brutal Espinola, que también no vale nada, pero algo suma, ¿no? Espero esta semana también los servers no estén petados Para poder jugar de mejor manera Nos quedan ahí los packs de 50.000 Que es donde yo espero que se venga la chicha Y estos megapacksitos Vamos a ver Megapack, no, no es caminante Los caminantes se nos están negando en HD Uf, seco Edin seco, de la Roma Es un jugador, meh Es un jugador, meh Estracosha, Gignach No sé cuántas monas podemos rascar ahí Pero algo podremos rascar, ¿no? Vamos a ver qué más salen los servers de 50.000 Esto, uf, Rubén Alcaraz también Son jugadores muy descartables, la mayoría honestamente También estos los descarto yo, los de recuperación Porque este año no se necesita mucho nada de eso, la verdad Vamos al primer pack de 50.000 Este pack creo que es el de Rivals Es que no sé si te dan 2 en oro o 3 O ese es el de Rivals Oh, es caminante, es caminante El primer caminante del pack opening Puede ser importante, italiano Medio centro, italiano Ay, Berratti No, hijo, no No, este es un caminante Pero un cojomante, más bien No, con ese ritmo, ¿a dónde vas? Con esa defensa, con esa estatura No, ¿quién te va a poner en medio campo? Bueno, Telles atrás, eh Telles atrás es bueno Uf, 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 uf Y Reguilón que no vale mucho Tripier por ahí No, muy buen pack, eh Muy buen pack Fácil saco ahí unas 50.000 monedas Fácil Muy buen pack Y bueno gente, con este sobra nos despedimos Así que dejen su like Comenten y suscríbanse para seguirnos más videos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en mi descripción Y pues vamos a abrir este packcito A ver qué nos toca de ser más suerte Para la siguiente semana de Food Champions Vamos a ver qué viene aquí Puedo ver si algo tocho No me fijé si era caminante, gente, honestamente Ay, Henderson Henderson es caminante este año Es caminante, es caminante Así que atrás esperamos algo otro Telles o algo así Un Bale, por ejemplo Bale, Lucas Un Bale, Lucas, Telles Me vendría bien Me parece una buena combinación esa Bale, Lucas, Telles Vamos a ver si viene algo tan bueno Uf, no, este sobre bastante malo, eh Bastante malo Pero bueno gente Una vez dicho esto Nos despedimos Y hasta la próxima Nos vemos Gracias por ver el video.